¿Para dónde llamamos aquí wey? ¿Como media hora? Yo creo Arriba, a ver, ve que ya arriba Una montaña Mira wey, como un pinche Andas wey ¡Una palanca, no! ¡Bajé! ¡No pasó muchas cosas malas por las palancas! ¡Sí, pero a mí no! ¡Ay, ese perra! ¡Las perras! Ok wey ¡Brujido del dragón del fuego! Estás muerto Para generar Qué pinche PEDO En un nuevo video De Dinamita Hace bastante tiempo que no grabo Con Herobrine en Dinamita Y bueno Como verán Hay muchos cambios Hasta eso Esta es una mamada Y ve por las herramientas Herobrine no es tan imbécil por favor Si hablamos de imbéciles Si entras en un concurso de imbéciles Quiero decir por imbécil Ay tu perra Según una razón siempre tengo lo mismo No puedo conseguir más La flecha por favor No te voy a olvidar la flecha Espera No te agarras No te agarras más zonas de oro Y comida Ok Venga Ahí en el otro cajón Estaba más zonas de oro ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para Para lo que quieras Yo me tengo lo mismo Carajo Porque digo Carajo Carajo Mira Ayer Vas a andar Sin chis Arrisco Al lado Para agarras la carne De acuerdo Pues Ya Hola Mira Vamos a que lo tal Inquil Ay no mames Me hubiera llevado Camas Oye Si Apenas Se nos acaba de ocurrir Las Las intras Son Preparadas Pero Estos Los expositivos No son Preparadas Algunas nos pasan Por la mente Hacerla Se te pidió Armadura Armadura No es armadura Y güey Ah de veras Estoy muy oxidada Mames Ese pendejo Demostaré Todo lo que me enseñó De Gil Seré muy fuerte ¿Por qué tapaste aquí? Es como Es como Pinche árbol Que si güey Tú Te la conseguiste Güey Ahí está Ah de veras Pero la has conseguido Cabrón No ¿Se tiene una grada? No 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 Sabes que Casi Casi me trago Muy Casi me hace llorar Que Naruto Ya haya terminado Ah no Tanto Ah Yo creo que La dejé de ver Güey No 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 mames Ah puto Gas Gas No gas Venga 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 El propósito era Explotar la Ay Ah Bien empezamos Explotamos Explotando Explotamos Explotando El portal Puto postal De mierda Ah Manzana de oro Manzana de oro Manzana de oro Tragas una manzana de oro Cabrón ¿Dónde está? Ah Sube 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 Ahí cabrón Ahí está Sube Corre Corre Ok Fue una mala Ya ven Y se le viene a hacer ¿Dónde está bajando Vida? Todavía Estoy quemando Ah Puto Ah Estás quemando Ya no Ya voy Corre 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 Huye de ahí Cabrón Ah Qué Puto Cabrón Voy a intentar Todo Ok Ahora No estamos explotando Estamos explotando Los gas ¿Eso si maldiente me mate? No Esa absorción de todos modos Si bien Nos hubiéramos Seguirla de 64 ¿Me bajó los corazones? No Ni uno Ah No Ya Desde aquí Empecé a explotar La verdad Me cae Ok Ya no Que no Poní No Poní No 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 Para poner Oh Ay Pendejo Ay Te dejo En el calle de Vallejo No Mames Ah Corejo Ok Nunca me han frenado Estas mamadas Pero Pero Yo No De hecho Nada No Que está planeado Hay pendejo Les voy a subir Después de zoom Ah El día que tenemos planeado El día que tenemos Peñado Sí De todo De todo Sería el día El día más feliz De nuestras vidas Porque no explotaremos Uno que explotamos En las intros ¿Cómo se llama la droga? ¿Cómo se llama la droga? Esa Eh Éxtasis ¿No? Es una droga No es éxtasis Tiene una droga Eléxtasis ¿No? Yo uso Yo uso Ganga No mames No explotaba ahí Wey No griten Quita ese fuego Quita ese fuego ¿Un cruz? Pon Con el fuego Se bloquea Ya Mientras no explotes El TNT Todo está bien No explotes Tú lo que me cabe Ok, ya Explota el TNT Explótalo Explótalo tú Maldita No, no, no No, no Crack, crack, crack Crack, crack Qué bug Qué puto bug Las putas manzanas Toda la TNT Luego generamos más Que ellos Nomás ¡El arco, wey! ¡El puto arco! Ese arco era la hostia Y no hay mechero Ay, yo lo Quitaste la mesa Detrás De esa vez, ¿verdad? Mmm, sí No, no, no ¿No te acuerdas Donde la dejaste? No A ver, quiero ver El agua Es una puerta Mata zombies Porque como Los zombies son bien Pendejos Vamos a ver por ahí Y hay Y hay cactus ¿Me muero? Sí, se muere Porque se la puse No mames Ahora Voy a tener que Comprimir un poco De la tienda Y un mechero Lo perdimos Muy interesante Solo perdimos Una armadura Una espada Bien chida Y un arco Bien chido Muy interesante Ah, pinche Pinche ¿Y la comida? La comida Se la con el cerco Se la recuperamos Rápido No mames Bueno, haremos Interesión En la que Recuperamos Juego Bueno, ya volvimos Después de Una, dos horas De juego Para conseguir Todo lo que Teníamos antes Y hasta más Bueno Hay que seguir Expletando cosas Se escuchó Una pequeña Turbulencia Lo siento Ok, se está Reemplazando Los troncos Por Para La punta Qué chulada Tío Dos por uno No, no se No se Muy cool Yo sé Oh, va a ser Lo que yo creo Que vas a hacer Creo Por aquí No hay gas Que me está Marcando Y jodiendo El culo Me está Un poco Y me Curo Toca pelota ¿Qué dice que Toca pelota El tío te han tocado El tío te han tocado Las pelotas No daña Y los agolidores O sea Castra Están tú jugando Tranquilo Con tu pelota Y te empiezan a agarrar No falta El niño Pendejo Que diga Pude jugar contigo En la pelota Y diga Si no se para jugar Es lo que Caga Sentaron al árbol Cuando dije Una niña ¿Verdad? Cochinos Estaba jugando Yo bien Aquí Con mi pelota Cuadrada Que mal Me la quita Así Arbueros Quiero ver La de Telaz Yo ya vi La de Eliminar Amigos Se las recomiendo La de Telaz La de El último En español La TNT La TNT Se quita Muy fácil Es Este Más rápida Que la De nada Un toquecito Ya ¿La ves? Te quito Es un chingo Y luego Te digo ¿No? Que Está un poco Abundido Pero cuando Están las explosiones Vale la pena Vale la pena Puede Cierra Un poco El paso ¿Cómo es Una estrella De las De Mario Kart? No 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 Nada Simón Y el Muy gay De Pupi No sé Qué chingados Está haciendo Que no se viene Por si No apareció En ningún Video ¿Quién es Pupi? Ah Creo Que sigue Con su Perra Novia Literalmente Es perra Carajo Creo Que estaba Haciendo una explosión Muy Pero Muy Pero Muy Fuera Creo Que Pupi No se Abandonó Mijo ¿Crees? Pues Abandonado Tío Jenny En Facebook Jenny Publica Los Dividos En Facebook Nada más Nos dice Qué hacer Y ya Ya Tres Así Ya ¿Cómo No te voy a Alcanzar Hasta allá Güey No mames ¿No crees? No se Pincho Es un Para que Hasta allá Uy ¡Wilka Puta! Ah No Man Experiencia Gratis ¿Eh? Aquí Todo es Gratis ¿Hierro? Hierro Hierro Hielo Bueno Te dejamos el capítulo De hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Relaciones están en la descripción Y bueno Ah Adiós Arrón Tres Im Sc열 Tres Tres